Shalom Shalom Amma, familia, bendiciones y bienvenidos a la Liyah número 7 de esta semana de El Parashah Emor. Hemos llegado a nuestra última porción de esta semana. Hoy vamos a estar leyendo Levítico capítulo 24 verso 1 al 23 y después Santiago capítulo 2 verso 1 al 7. Comencemos. Adonai dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para la luz para mantener lámparas encendidas siempre, fuera de la cortina del tabernáculo del testimonio. Aarón se ocupará que la luz esté ardiendo siempre desde el anochecer hasta la mañana delante de Adonai. Esta será una regulación permanente por todas sus generaciones. Él siempre mantendrá en orden las lámparas sobre la menorá pura delante de Adonai. Tomarás harina fina y la usarás para hornear 12 ogazas un galón por ogaza. Arreglarás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa pura delante de Adonai. Pon incienso y sal con cada hilera para que sean una ofrenda hecha por fuego Adonai sobre el pan y como recordatorio de él. Regularmente todos los Shabatot él los arreglará delante de Adonai. Ellos son de los hijos de Israel como pacto para siempre. Pertenecerán a Aarón y sus hijos y ellos las comerán en el lugar Kadosh porque para él lo son. De las ofrendas para Adonai hechas por fuego, especialmente Kadoshim, este es un estatuto permanente. Había un hombre que era el hijo de una mujer de Israel y un padre Mizrajimí. Él salió entre los hijos de Israel y este hijo de la mujer de Israel tuvo una pelea en el campamento con un hombre de Israel. En el curso de la cual el hijo de la mujer de Israel pronunció el nombre Yod-Hei-Vav-Hei en una maldición, así que lo trajeron a Moshe. El nombre de su madre era Shlomit, la hija de Dibri, de la tribu de Dan. Ellos lo pusieron bajo guardia hasta que Adonai les dijera qué hacer. Adonai dijo a Moshe, lleva al hombre que maldijo fuera del campamento. Haz que todos los que oyeron pongan sus manos sobre su cabeza y que la congregación completa de los hijos de Israel lo apedree. Entonces dile a los hijos de Israel, cualquiera que maldiga a su Elohim cargará con las consecuencias de su pecado. Y cualquiera que blasfeme el nombre de Adonai será puesto a muerte. La congregación completa lo apedreará. El extranjero como el ciudadano será puesto a muerte si él blasfema el nombre. Cualquiera que golpee a otra persona y lo mate hará restitución. Vida por vida. Si alguien daña a su prójimo, lo que él hizo se le hará a él. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Cualquiera que sea el daño que ha causado la otra persona será hecha a él de regreso. Aquel que mate un animal hará restitución, pero aquel que mate otra persona será puesto a muerte. Aplicarás la misma regla del juicio al extranjero como al ciudadano, porque yo soy Adonai, tu Elohim. Así que Moshe habló a los hijos de Israel y ellos llevaron al hombre que había maldecido fuera del campamento y lo apedrearon de muerte. Así los hijos de Israel hicieron como Adonai había dicho a Moshe. Bueno, muy bien, mis amados, ahora vamos al libro de Santiago, capítulo 2, verso 1 al 7. Mis hermanos, practiquen la fe de nuestro Adon Yeshúa, el glorioso Mashiach, sin mostrar favoritismos. Supongan que un hombre viene a la sinagoga cuando usando anillos de oro y ropa costosa, y también un hombre pobre vestido de harapos. Si muestran más respeto al hombre de las ropas costosas y le dicen, toma este buen lugar aquí, mientras el hombre pobre le dicen, tú, te pones de pie allá, o siéntate en el suelo a mis pies, entonces no están creando distinciones entre ustedes? Se han hecho jueces con motivos malignos. Escuchen, mis amados hermanos, ¿no ha escogido a Adonai y a los pobres del mundo para ser ricos en fe y para recibir el reino prometido a los que le aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿No son los ricos quienes los oprimen y los arrastran hacia los tribunales? ¿No son ellos los que insultan el buen nombre de él a quienes ustedes pertenecen? Bueno, muy bien, mis amados, este es el final de la lectura de la liya número siete de esta semana de el Parashah Emor. Déjeme recordarle que la siguiente semana estaremos en el Parashah Behar. Y los esperamos aquí en la plataforma de Radiogénesis 128. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir Adonai. Shalom, shalom, bendiciones.